...avance informativo y nos contactamos con nuestra compañera Maysbert Patricia Bolívar con una conferencia especial de Ignacio Ramonet. Adelante Maysbert, te escuchamos. Así es, establecemos el contacto informativo desde el círculo militar donde se lleva a cabo el Congreso Bicentenario de los Pueblos Capítulo Comunicadores. De inmediato vamos a escuchar a Gustavo Villapol, diputado. Muy buenos días a toda Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a esta instancia formativa del Congreso Bicentenario de los Pueblos Movimiento Comunicación. Nos encontramos en las adyacencias del círculo militar de Caracas en donde se encuentran conectados cientos de personas a nivel nacional a través de la plataforma Zoom. Saludos a todas y todos, a quienes están desde sus casas, desde las universidades, desde las salas de los diversos sectores sociales que hacen vida en este Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y por supuesto a quienes se encuentran aquí presentes el día de hoy, autoridades de la comunicación, directores de medios, directoras de medios. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también a nuestros sectores de la comunicación popular. Medios alternativos y comunitarios, comunicadores CLAP, además que es una expresión interesantísima de la mezcla entre la nueva distribución popular de alimentos en Venezuela, la producción de alimentos en Venezuela, pero con un complemento comunicacional muy interesante. También se encuentran aquí brigadas de agitación, propaganda y comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud del partido. Y bueno, a todas y todos quienes se encuentran conectados a través de la plataforma Zoom. Esto nace gracias al esfuerzo del equipo promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos y por supuesto gracias al ministro y a todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, el ministro Freddy Ñáñez, quien atendiendo a las solicitudes de un eje transversal que tuvieron las mesas de los seis sectores del Congreso Bicentenario de los Pueblos en el movimiento comunicación, que es el tema de la formación. Para eso el día de hoy nos encontramos aquí. Y podemos rápidamente, profesor, informarle que el Congreso Bicentenario de los Pueblos en este capítulo se organizó en seis sectores, el sector académico, el sector de periodistas, el sector de la comunicación internacional, una visión más amplia, que no se reduce a lo nacional. También se encuentra el sector de la comunicación digital, los medios alternativos y comunitarios y una expresión que en Venezuela es hermosísima desde hace muchísimos años, pero que se afianzó con la revolución bolivariana, que es la de la comunicación de calle, el muralismo, los grafiteros y grafiteras, etc., como una expresión también de la comunicación. Discutieron más de 8 mil personas en todo el país, vía Zoom, con más de 750 mil interacciones en redes sociales, solo en torno al Congreso de la Comunicación. Y bueno, hoy tenemos el honor, el placer, de presentar a una persona que ya es de la casa, pero que para nosotros es un referente, sin lugar a dudas, en materia comunicacional, y que tuvo la deferencia de acercarse a este Congreso a compartir con todas las personas que se encuentran conectadas sus conocimientos, sus aportes en materia comunicacional. Se trata nada más y nada menos, y quiero que le demos un aplauso de bienvenida a la patria de Bolívar y Chávez, del profesor Ignacio Ramonet. El profesor Ignacio Ramonet... Es doctor en Semiología e Historia de la Cultura en la Escuela de Estudios Superiores de las Ciencias Sociales de París. Ha desarrollado una vasta y prestigiosa carrera periodística, especialista en geopolítica y estrategia internacional, y consultor de la ONU. Desde 1990 hasta el 2008, dirigió la edición francesa del periódico mensual Le Monde Diplomatique, y luego su edición en español. Su edición en español, la cofundador de la organización no gubernamental Media Watch Global, es doctor honoris causa de la Universidad Santiago de Compostel en España y de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Fundador y presidente de la asociación por la tasación de las transacciones financieras y por la acción ciudadana. Es uno de los promotores del Foro Social Mundial de Porto Alegre, donde además de eso estoy seguro aportó con ese eslogan de un mundo mejor es posible. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones. Ya es autor de varios libros, la mayoría de ellos traducidos a diversas lenguas. Al día de hoy tuve la posibilidad de traerme uno de ellos, que además para las y los venezolanos tiene un componente emocional importantísimo, que es este libro que está aquí, Hugo Chávez, Mi Primera Vida. Una entrevista extraordinaria que hace el profesor Ignacio Ramonet a nuestro comandante Chávez, que quienes tuvimos la oportunidad de poderlo leer, sabemos que está cargado de un contenido importantísimo de los primeros años de vida de nuestro comandante, pero además de los primeros años y de todo lo que llevó al comandante a construir y a dirigir la revolución bolivariana. Ramonet es autórico autor de una ventana de libros, de los que entre otros destacan la golosina visual, cómo nos venden la moto con el profesor Noam Chomsky, Pensiero Único, Novoz Pouvoir, Televisión et Pouvoir, Un Mundo Sin Rumbo, Internet, El Mundo que Viene, Rebeldes, Dioses y Excluidos, La Tiranía de la Comunicación, Propaganda Silenciosas, Guerras del Siglo XXI, entre muchísimas otras cosas que les aseguro se nos iría el tiempo de la ponencia leyendo el extensísimo y profundo currículum que tiene nuestro profesor. Finalmente, hurgando por las redes sociales, me conseguí con un planteamiento muy reciente del profesor Ramonet, que dice así, y con esto dejo pícaramente la palabra al profesor. Dice el profesor, el poder que no sepa adaptarse a las redes sociales será el gran perdedor. En una entrevista realizada en La Habana, el periodista y semiólogo advirtió que vivimos un darwinismo mediático. ¿A qué se refiere el profesor con esto del darwinismo mediático y que el poder que no se adapte a la comunicación digital será el perdedor? Pues bueno, lo veremos a continuación en este foro, en el cual vamos a recibir con un fuerte aplauso al profesor Ignacio Ramonet. Profesor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta presentación tan amistosa, tan generosa. quiero en primer lugar agradecerle a mi amigo el ministro Freddy Ñáñez su invitación a participar aquí esta mañana. Es un honor para mí, un gran honor, estar primero aquí en Caracas y por otra parte intervenir con mi granito de arena en este tan importante Congreso Bicentenario de los Pueblos. La idea que yo tengo, la que le propuse a Freddy, es hablar precisamente de las redes sociales. ¿Qué representan las redes sociales hoy en el marco de la comunicación? Bueno, digamos, primero tenemos que recordar algo y es que las redes se integran en todos los aportes tecnológicos, mediáticos que ha aportado la gran revolución Internet. Internet es, digamos, un avance tecnológico y también mediático que se realizó en 1989. Bueno, yo me imagino que hay aquí especialistas que dirían no, porque Internet ya se inventó en los años 60 y es verdad. Internet es una invención del Pentágono, esencialmente, del sistema de investigación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en colaboración con la Universidad estadounidense. En realidad es un aporte de la Guerra Fría. El Internet responde a este tipo de problema. En el momento de la Guerra Fría había la amenaza entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos por una parte y la Unión Soviética por otra, que habían alcanzado lo que se llamaba el equilibrio del terror. ¿A qué se le llamaba el equilibrio del terror? Era el hecho de que ninguna de estas dos superpotencias podía utilizar el arma atómica. Las dos tenían muchas armas atómicas de varios tipos, bombas atómicas de tipo A, bombas atómicas de tipo H, bombas atómicas de tipo N, bombas de neutrones, bombas atómicas de tipo A, bombas atómicas de tipo en un grupo de bombas, evidentemente si uno atacaba, el otro respondía y se autodestruían. Y no solo eso, sino que había la amenaza de que podían destruir físicamente el planeta, podían hacer estallar el planeta. Entonces, en particular, el Pentágono tuvo que plantearse la pregunta siguiente, y a eso responde Internet, por eso quiero explicarlo. Si la Unión Soviética envía una bomba atómica sobre Estados Unidos y no va a enviar una sola con misiles balísticos capaces de atravesar el Atlántico, si la Unión Soviética golpea a Estados Unidos, podemos imaginar, decían los teóricos del Pentágono, que golpearán primero al Pentágono y después las grandes ciudades estadounidenses, Nueva York, Chicago, Miami, Los Ángeles, etc. Al destruir en un primer golpe todas estas grandes ciudades, también destruyen automáticamente los grandes núcleos de comunicación. Y entonces, ¿cómo le vamos a responder a la Unión Soviética si nuestras líneas de comunicación de mando militar están destruidas por el primer golpe que nos produce, que nos da la Unión Soviética? ¿Cómo podemos hacer para imaginar un sistema de comunicación en el que, aunque hayan destruido los principales núcleos de comunicación, la comunicación sigue existiendo? Este es el problema teórico. ¿Cuál fue la respuesta de la universidad estadounidense, de varias universidades científicas que trabajaron en esto? Es poner a punto un sistema en forma de red. De ahí viene la palabra red, por eso, como ustedes saben, red, nosotros podemos... Hay otra palabra que también significa red, pero no es la misma, que es la palabra telaraña. Por ejemplo, una telaraña es una red. Ese es el nombre que tiene el Internet, la web. ¿Qué significa web? Web quiere decir telaraña. ¿Por qué se utiliza esto? Porque, miren, si ustedes le disparan a una red, a una red de pescador, a una red de pescador, si ustedes le disparan a una red, lo más probable es que la bala pase a través de la red sin tocar nada. Pero también puede que la bala rompa un nudo, otro nudo, otro nudo, otro nudo, pero quedarán muchos más nudos sin destruir. Y entonces la comunicación, en vez de ir recto, por ejemplo, de Los Ángeles a Nueva York, de ir recto, la comunicación va a marcharse a Canadá, de Canadá puede pasar a la India, etcétera, y va a llegar a Nueva York, porque va a utilizar el sistema de nudos donde haya nudos. Eso es lo que llamamos Internet. Esa es la invención de Internet. Cuando Internet se inventó en los años 60 solo era para comunicar universidades con universidades y se utilizaba mediante la intermediación de lenguajes específicos. Muchos científicos, probablemente aquí en la sala o que nos están escuchando, científicos de la Universidad Central, Universidad de Mérida, grandes universidades venezolanas, es posible que utilizasen ya Internet en los años 70, en los años 80, pero sabemos que para utilizarlo era necesario toda una serie de protocolos de lenguajes, COBOL, etcétera, que son los que intermediaban para poder comunicar. Y era de universidad a universidad, esencialmente universitarios. ¿Qué ocurre en 1989? En 1989, en Ginebra, Suiza, en un instituto de investigación atómica que se llama el CERN, el Centro de Estudios sobre los, proyectos, digamos, proyectos atómicos, que es teórico, dos universitarios, uno británico y uno estadounidense, inventan un sistema mucho más sencillo, es lo mismo, pero mucho más sencillo, que van a llamar precisamente la web, en el que cuando usted, hay un protocolo, pero el protocolo no se ve, cuando usted le da a la A del, este, ¿cómo se llama?, del tablero, de la computadora, cuando usted le da a la A, en la pantalla sale una A. Eso que parece tan sencillo, antes no era así. Antes para obtener la A en la pantalla, había que hacer una serie de ecuaciones. Y entonces, a partir de ese momento, se simplificó enormemente la web y también las comunicaciones pasaron a ser mucho más sencillas. La web hizo que lo que era antes una comunicación de ultraespecialistas, se transformase en una comunicación para cada uno de nosotros. Entonces, esto facilitó, en un primer tiempo, la red, digamos, la red de comunicación, el sistema de comunicación, que se desarrolló primero en la web, fue lo que hoy llamamos el email, la mensajería del correo electrónico, lo que se llamó el correo electrónico. Eso fue lo primero que se desarrolló. Es verdad que los primeros que lo utilizaron fueron los universitarios. Recuerden que en aquella época una computadora, hasta una computadora ligera, era una cosa muy enorme. Estamos hablando de hace mucho tiempo. No, estamos hablando de hace, bueno, 30 años. 30 años. O sea que muchas de las personas que están aquí ya habían nacido cuando se inventó esto. Hace exactamente 32 años. Hay que recordarlo porque ¿qué pasó de muy importante? Desde el punto de vista geopolítico en 1989. Ustedes recuerdan lo que pasó a nivel del mundo en 1989. Bueno, se cayó el muro de Berlín y por consiguiente empezó a derrumbarse todo lo que se llamaba el bloque del este, ¿verdad? Y dos años después se derrumbaba y se disolvía la Unión Soviética, cosa que parecía impensable. Era la primera potencia militar del mundo. Entonces, evidentemente, Internet no tiene nada que ver con esto. Pero nace al mismo momento y nace un mundo nuevo. No solo un mundo nuevo geopolítico, sino un mundo nuevo comunicacional. Porque nace Internet. Y repito, en aquella época las computadoras solo estaban o en las empresas o en la universidad. Casi nadie, a menos que fuera presidente de una gran empresa, tenía una computadora en su casa como hoy podemos disponer de ellas. Obviamente, en estos 30 años, 32 años, han ocurrido cosas absolutamente espectaculares en términos de comunicación. ¿Verdad? Porque, de hecho, donde antes había varios sistemas de comunicación, ahora solo hay uno. Antes había un sistema de comunicación específico para la comunicación escrita. Por ejemplo, la prensa escrita tenía una tecnología específica de prensa escrita. Había que escribir en unos aparatos gigantescos, se llamaban linotipias, ¿verdad? ¿Verdad? Donde se imprimían, donde se redactaban la prensa, los artículos de prensa o los libros. Luego había rotativas, unas enormes máquinas para producir los periódicos. Había que utilizar la tinta. Todo esto, todo esto hoy día no es necesario. Igual con el sonido. Había aparatos que solo servían para el sonido. Por ejemplo, los teléfonos, todo el mundo recuerda, vamos, todos los que tienen más de 30 o 40 años, recuerdan los teléfonos que se levantaban y se utilizaban. El teléfono solo servía para el sonido. Pero usted con un teléfono no podía escribir. Igual que antes había máquinas que solo servían para escribir y que se llamaban máquinas de escribir. En una máquina de escribir usted no podía grabar un texto sonoro. Repito, no estoy hablando de la prehistoria. Estoy hablando de hace 30 años. Repito, la mayoría de los que están aquí habían nacido. Y sin embargo, es la prehistoria. Es la prehistoria. Porque hoy, con estos aparatitos que tenemos aquí, pues tenemos sonido, imagen, texto y todo mezclado. Y además de eso, tenemos un canal de televisión. Yo esto que estamos grabando aquí, lo podría grabar con mi teléfono aquí, poniéndolo aquí, y lo podría estar difundiendo al mundo entero. Cosa que antes solo un Estado podía hacer. O solo una gran empresa podía hacer. O solo la CNN, que fue la primera que inventó eso en 1986, podía hacer. O sea, hoy día cada uno de nosotros tiene toda la potencia de la comunicación escrita, toda la potencia de la comunicación sonora, y toda la potencia de la comunicación visual, y toda la potencia de la mezcla de las tres. Y solo han pasado 30 años desde la invención de Internet. 30 años. O sea, como yo digo, estamos viviendo los primeros minutos de la historia de Internet, los primeros minutos, porque Internet está aquí ahora para siglos, el futuro es muy largo, e Internet apenas acaba de llegar. compárenlo con la precedente revolución mediática de esta dimensión. En la historia de la comunicación. En la historia de la comunicación. Internet es la cuarta o la quinta gran revolución comunicacional. O sea, que en la historia del ser humano, y el ser humano moderno tiene algo así como 60 mil años, digamos, en esos 60 mil años solo ha habido cuatro o cinco revoluciones tan importantes en la comunicación como Internet. La primera gran revolución en la comunicación, como ustedes imaginan, es la palabra. No todos los animales hablan, y no todos los animales cuando hablan se expresan para comunicar y para transmitir la memoria. La humanización se acelera en la historia antropológica a partir de la comunicación, que se crean grupos humanos, se transmite la memoria, se transmite el saber, se transmiten los mitos, se transmiten las creencias. La lengua, la comunicación, el lenguaje, existen muchos lenguajes, el lenguaje de los signos, el lenguaje de los colores, pero la comunicación verbal, recuerden la Biblia, en la Génesis se dice, al principio era el verbo. Al principio de todo, al principio de la humanización está la palabra. Es una gran revolución. La segunda revolución es la invención de la escritura. La escritura se inventa hace apenas 5 o 6 mil años. Entre el momento que se inventa la lengua y el momento que se inventa la escritura, pasan como 50 mil años, que el ser humano no comunica de otra manera. La escritura, que es un sistema muy codificado, muy difícil de inventar, esencialmente surge en una región del mundo, que es el sur de Irak. Ustedes ven donde está Irak, en la desembocadura del Tigris y del Éufrates, allí en Mesopotamia. Hay una pequeña civilización que se llama Sumer, y ahí se inventa la escritura, la escritura cuneiforme. Pero luego hay muchas escrituras jeroglíficas, etc., en todas partes los mayas, en América tienen un sistema de escritura. O sea, hay la escritura que se va extendiendo, pero la primera invención en el tiempo es esa. Y la tercera gran revolución en la comunicación es la invención de la imprenta. O sea, la reproducción mecánica, mecánico-industrial de la escritura, que inventa un inventor alemán que se llama Gutenberg en 1440. Y lo que quiero decirles es que la imprenta, que cambia el mundo, que va a cambiar completamente la historia del mundo, la historia del saber, la historia de las religiones, porque ya se puede leer la Biblia, ya no es el monopolio exclusivo de la Iglesia, que antes tenía como la interpretación de los Evangelios, hablo para el mundo, evidentemente, occidental y cristiano, sino que ya la Biblia se puede reproducir, cada uno la puede interpretar como quiera, surge el protestantismo, etc. Y cambia la política, cambia la historia, cambia la universidad. Antes de la imprenta en Europa había cuatro o cinco universidades, después de la imprenta va a haber decenas y decenas de universidades, el saber se difunde de otra manera. Bueno, lo que quiero decirles es que piensen ustedes, de todos estos cambios que estoy hablando, qué había pasado en los 30 primeros años de la imprenta, entre 1440 y 1470, pues no había pasado casi nada, no había pasado casi nada, pero la imprenta acabó por cambiar el mundo. Bueno, pues, esta cuarta revolución es Internet, después de la imprenta es Internet. Y en estos 30 primeros años aún no ha pasado nada. Con todo lo que ha pasado, aún no ha pasado nada. Vamos a ver cambios mucho más importantes. No hay ningún cambio fundamental en la comunicación que no acabe por traducirse en la estructuración de las sociedades. Las sociedades se estructuran de otra manera cuando comunican de otra manera. Y evidentemente, digamos, la imprenta, por ejemplo, que va a enseñar la libertad, que va a hacer reflexionar sobre lo que es la democracia, etc., en el tiempo, tres siglos después, dos siglos después, aparece el siglo XVIII, que es el siglo de la racionalidad, surge la prensa escrita, a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XX, al final del siglo XIX surge el cine, la fotografía a mediados del siglo XIX, pero son pequeños cambios dentro de la revolución. Lo importante son esos cambios de los que estoy hablando. Entonces, hoy estamos en pleno traumatismo en nuestras sociedades provocadas por estos cambios ligados a las transformaciones producidas por la generalización del uso de Internet. Hoy día, lo decíamos antes, cada uno de nosotros tiene una enorme potencia comunicacional, ¿sabemos qué uso le podemos dar a esta capacidad que tenemos? A veces sí, a veces no. ¿Verdad? Y entonces ha surgido el fenómeno de las redes sociales. Evidentemente, en la presentación hablábamos del darwinismo mediático. Hoy se produce un fenómeno de darwinismo mediático, o por lo menos estamos enfrentados a una amenaza de darwinismo mediático. ¿Por qué? Lo podemos imaginar de la manera siguiente. En general, nosotros pensamos que cuando surge un sistema de comunicación más moderno, pone en crisis automáticamente al sistema de comunicación precedente. Pero que lo ponga en crisis no significa forzosamente que lo hace desaparecer. ¿Verdad? Como quiere el darwinismo. El darwinismo, esta teoría sobre la evolución de las especies, nos dice, que desarrolla hacia 1860, 70, un científico inglés, Charles Darwin, más bien escocés, que nos dice que las especies se van adaptando al medio y van modificando su propia fisionomía para adaptarse cada vez más al medio en el que viven, en el que hay más agua, menos agua, más humedad, menos humedad, más vegetación, menos vegetación, y las que mejor se adaptan al medio son las que sobreviven. Las otras desaparecen. Pero nosotros podríamos decir, bueno, entonces, cuando surgió la radio en 1920, por ejemplo, surge la radio, eso hubiera querido decir, y la radio pasa a ser un medio muy popular, pasa a ser medio dominante en los años 30, los años 40, son los años de la radio. Y ustedes recuerdan, en todas las familias había una radio, bueno, eso ya no estamos hablando de los más jóvenes, estamos hablando de los más mayores, pero quizá los más mayores aquí en la sala o en la audiencia recuerdan lo que significaba tener una radio en los años 50, en los años 40, en los años 50, tener una radio en la casa. Yo, personalmente, por ser entre los mayores de aquí, recuerdo perfectamente el día en que mi padre trajo la radio a la casa. Era una radio alemana de marca Graetz, me acuerdo muy bien que no debe existir ya, y la radio tomó el poder en la casa. Fue el trono. Todo el mundo, toda la casa se organizó en función de la radio, porque se le dio el lugar preferente de la casa, ¿verdad? Todo el mundo se sentaba alrededor de la radio, como ahora se hace con la televisión, solo para escuchar, claro. Pero había telenovelas, había la información, había la narración del deporte, se narraban los partidos de fútbol, todo únicamente con sonido. Pero la radio era el medio dominante, se escuchaba todo el día, además había emisiones en permanencia. La pregunta es, la radio, con su preeminencia, pasa a ser el medio dominante en los años 40, ¿hizo desaparecer a la prensa escrita? No. No hizo desaparecer a la prensa escrita. Coexistió con la prensa escrita. Podríamos decir lo mismo cuando se inventa el cine. El cine se inventa en 1895. Se desarrolla, se inventa a la vez en Francia, con los hermanos Limier, el sistema que va a perdurar, y en Estados Unidos un sistema que luego va a desaparecer de Edison, el sistema de Edison, el kinetoscopio. Pero la invención del cine, podríamos decir, bueno, ahora que tenemos cine, sobre todo cuando el cine se hace parlante, se hace sonoro, al final de los años 20, el cine pasa a ser parlante, bueno, pues el cine ya va a destronar, por ejemplo, al teatro, o a la ópera, porque ya no necesito ir al teatro, porque ya el cine es el mismo teatro. Para los americanos, al cine, al edificio del cine, le llaman teatro, teatro. Pero no desapareció el teatro. El teatro está muy vivo, más vivo que nunca, quizás. La ópera está más viva hoy que en el siglo XVIII, cuando se inventó. Cuando se inventó la televisión, la televisión es una invención de final de los años 30, inglesa, una invención inglesa, y pasa a ser medio dominante en los años 60, en Estados Unidos, en los años 70, en Europa, y pasa a ser medio dominante prácticamente hasta hace muy poco tiempo. ¿La televisión hizo desaparecer la radio? No. La gente en los autos sigue escuchando la radio, en el cuarto de baño por la mañana, cuando se afeita, se ducha, sigue escuchando la radio. Bueno, la radio sigue siendo un medio muy vivo, más extendido que nunca. Las radios comunitarias, las radios de barrio, la radio es un medio tremendamente vivo hoy día, quizá de los más vivos, curiosamente. Entonces, y además, hoy la radio es universal. Yo puedo, yo que vivo en París, puedo escuchar mi radio de París por las mañanas tranquilamente con mi teléfono, porque se transmite de manera digital, se ha digitalizado. Entonces, con estos ejemplos estoy diciendo que cuando hablamos de darwinismo, es verdad, lo digo yo también, pero es un darwinismo relativo. El nuevo medio obliga al medio anterior a tener que modernizarse, a tener que adaptarse, modernizar su discurso, su mensaje, pero no forzosamente desaparece. Mi tesis es que el medio dominante de hoy son las redes sociales. Hoy día, ya no es la televisión el medio dominante. La televisión sigue teniendo su importancia, la televisión sigue siendo central, pero hoy día, los medios que se han desarrollado son las redes sociales. Hoy día, en muchos países desarrollados, cuando usted hace una encuesta y le pregunta a la gente cuáles son las informaciones que usted recibe por la mañana, por ejemplo, cuando se despierta, ¿dónde va a buscar la información? ¿La busca en la radio? ¿La busca en la televisión? ¿O la busca en las redes? La mayoría de la gente responde en las redes. Lo primero que hace mucha gente, y en particular los más jóvenes, cuando se levantan por la mañana, es consultar. Aún no han salido de la cama que ya están consultando su pantalla. ¿Y qué están consultando en su pantalla? Bueno, las noticias, o las noticias de sus amigos, están consultando en Facebook, están consultando lo que puede haber en Instagram, están consultando los Twitter, los tweets que han podido recibir, están consultando los WhatsApp que han podido recibir, y nos ocurre. Efectivamente, las redes hoy son el medio dominante. Les doy un ejemplo que no es tan reciente. Cuando el presidente Obama hizo su segunda campaña electoral, su segunda campaña que fue en el 2016, Obama prácticamente no fue a la televisión. No dio ninguna gran entrevista en televisión. Obama fue el primer candidato electoral a nivel internacional que hizo su campaña de dos maneras. Una campaña de proximidad, lo que aquí ustedes llaman el casa por casa, se mandó a cantidad de grupos, de jóvenes militantes, que fueran casa por casa a hablar a la gente, llamando a la puerta, y hablando con la gente, lo cual creó un militantismo, creó un voluntarismo, creó un entusiasmo, hablándole a la gente del programa de Obama, y segundo, con una enorme cantidad, un verdadero ejército movilizado para enviar mensajes por las redes. Y aún no estaban las redes como están hoy. Facebook se inventa en el 2009, Twitter se inventa en el 2006, o sea, estamos aún en épocas muy recientes, estaban menos desarrollados que ahora. Y sobre todo Trump, Donald Trump, la campaña de Trump, en el 2016 era la campaña de Trump, disculpen, 2012 era la campaña de Obama, me corrijo, 2012 la campaña de Obama, 2016 la campaña de Trump. Pero Trump, en su campaña, él efectivamente tampoco acude a la televisión. Por una razón sencilla, y le voy a dar dos cifras que les va a permitir ver cómo hemos cambiado de medio dominante. En Estados Unidos, como saben, hay cuatro grandes canales de televisión, ABC, CBS, NBC y Fox, ¿verdad? Cuatro canales de televisión. Los cuatro grandes canales de televisión, luego hay miles de canales locales, pero estos cuatro grandes canales de televisión tienen cada uno un noticiero y tienen un noticiero estelar, el noticiero de las 7 de la tarde. Históricamente, ese es el momento en el que los 350 millones de habitantes que tiene Estados Unidos se informan. Es el momento en el que la mayoría de la audiencia acude y se recentraliza. Luego les diré un poco lo que son los medios de centralizadores y los medios de interactuación. ¿Verdad? Pero, en todo caso, los noticieros. Bueno, pues, en 2016 Trump calculaba y en los equipos de las elecciones, los equipos electorales, de marketing electoral, calculaban que si sumábamos toda la audiencia acumulada que veía los cuatro noticieros de ABC, CBS, NBC, Fox, ¿saben ustedes cuántos telespectadores había viendo la televisión? En ese momento, el momento de mayor audiencia informativa de Estados Unidos, 29 millones de habitantes, 29 millones de habitantes. De 350 millones de habitantes que tiene el país, solo 29 millones veían alguno de los cuatro, lo cual quiere decir que como uno no tiene, no posee el don de la ubicuidad, si Trump hubiera ido a uno de los canales, probablemente a Fox, que era su canal preferido, hubiera tenido la cuarta parte de 29 millones, o sea, 7 millones y algo. 7 millones de 350 millones. En cambio, en las redes sociales, en las redes sociales, ¿cuántos seguidores tiene Trump en Twitter, por ejemplo? 80 millones. ¿Cuántos seguidores tiene en Facebook? Más de 60 millones. ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram? Tantos millones. Los millones de seguidores de Trump en las redes acumulados dan más de 100 millones de seguidores. ¿Para qué Trump va a ir, y yo digo que es lo mismo hoy día para muchos candidatos en Estados Unidos, ¿para qué ir a la televisión si tú vas a tener más audiencia en el tipo de red? Por otra parte, decíamos antes, hay medios centralizadores, que son medios de punto a masa. si yo hablo en la radio, hablo a muchas personas, esas muchas personas no me pueden hablar, yo les puedo hablar, ellas no me pueden hablar, es de punto a masa. Si yo hablo en televisión, yo hablo a muchas personas, pero esas personas no me pueden hablar. en cambio, si hablo por teléfono, claro, si hablo por teléfono hablo con una persona, pero teóricamente un teléfono me permite hablar teóricamente con los 7 mil millones de habitantes que tiene el planeta, porque con este teléfono teóricamente puedo llamar a cada una de las personas que tienen un teléfono en el planeta, ¿estamos de acuerdo? Todo puede ser de punto a punto, pero con las redes yo puedo hablar, yo puedo hablar a una masa y ellos pueden contestar. O sea, aquí estamos en una situación, entienden, con las redes, inédita, es como el teléfono y como la televisión al mismo tiempo, con la diferencia de que yo, que soy un ciudadano lambda, que vivo en un pueblito perdido en el fondo del país, y de repente en mi telefonito personal de mi casa, recibo un mensaje de quien? Del presidente de la república, oiga, el presidente me habla, a mí, me ha mandado un mensaje a mí, eso tiene un valor simbólico, un valor comunicacional, infinitamente superior que cuando yo estoy sentado en el salón viendo al presidente en la televisión, el valor comunicacional, el valor de intimidad, de transferimiento del sentido del mensaje, es infinitamente diferente, el presidente me habla a mí, y yo le puedo contestar, querido presidente, perfecto, esto está muy bien, esto está muy mal, etc., y le mando un mensaje, entonces, este sistema, el de las redes, es un sistema específico e inédito, y que además sobrepasa hoy día en audiencia, por eso repito, mi tesis, es que las redes son hoy el medio dominante, miren, en Estados Unidos, cuál es la emisión de televisión, que concentra el mayor número de espectadores, de telespectadores, qué tipo de emisión de televisión, bueno, hay una, es de deporte, es lo que acaba de ocurrir hace unas semanas, el Super Bowl, el Super Bowl, esta final de fútbol americano entre los mejores equipos de las dos federaciones, cuántos telespectadores concentra el Super Bowl en Estados Unidos, alguien tiene una idea, está bajando últimamente, por esta razón, por la competencia de las redes, está bajando, pero en términos medios es 110 millones de telespectadores, 110 millones, entre 110 y últimamente 100, ha perdido 10 millones en los últimos años, si ustedes toman hoy día, hablando de las redes, porque aquí hablamos de las redes, el uso político de las redes, pero hay un uso civil, lo que se llama los influencers, los influencers, ¿cuál es la influencer más importante de Estados Unidos, la que más audiencia tiene? Kim Kardashian, ¿alguien no conoce a Kim Kardashian aquí? No, todo el mundo conoce a Kim Kardashian, Kim Kardashian, que es una influencer, que habla esencialmente de moda, de cosas así, que además tiene como una teleserie de la vida, su propia vida, la vida de su familia, etcétera, Kim Kardashian, cuando se acumulan las diferentes redes de Twitter, de WhatsApp, de sobre todo Facebook, Instagram, tiene algo así como 135 mil millones, 35 millones de seguidores, 135 millones de seguidores, más que Trump. Luego, es decir, hoy las redes permiten obtener una audiencia, claro, aquí estamos hablando de farándula, pero una audiencia superior a cualquier emisión de televisión. O sea, en términos cuantitativos, está demostrado que las redes son el medio dominante. Pero además, está esta cuestión, ¿verdad?, que quiero abordar ahora, ahora que, digamos, he tratado de demostrar que las redes son el medio dominante, vamos a tratar de reflexionar sobre el uso de las redes, porque las redes Twitter, Facebook, en particular, que son las redes dominantes, las redes crean esa sensación que yo hablaba antes, de libertad, de autonomía y también de, digamos, de respiración democrática, ¿verdad? O sea, que yo ahora, si el poder, imaginemos que estamos en un país donde hay un poder que monopoliza la televisión, bueno, si el poder monopoliza la televisión, yo puedo expresarme en las redes y he dicho antes que ahora cualquier ciudadano tiene la potencia de un canal de televisión o tiene la potencia que puede tener un Estado en cierta medida. Entonces, yo puedo decir, mira, yo, por ejemplo, hemos visto casos en el 2011 se produjo en el mundo árabe lo que se llamó las primaveras árabes. ¿Qué consistía esto? Consistía que en muchos países árabes donde había gobiernos autoritarios y además que llevaban muchos años por razones geopolíticas que no entran aquí en el caso que no voy a explicar aquí, pero eran sociedades que estaban como inmovilizadas políticamente, inmovilizadas. Había, por ejemplo, en Túnez, el presidente Túnez llevaba en el poder, no sé, 30 años, en Egipto llevaba también muchos años, en otros países y de repente las redes le dieron la posibilidad a los ciudadanos de organizar protestas, ¿verdad? Y vimos, se llamó las protestas de las plazas, como de repente por las redes los ciudadanos se concentraban en un lugar, recuerdan en el Cairo, por ejemplo, y se concentraban en la plaza, únicamente se concentraban, simplemente, que era una manera de protestar y algunos sistemas políticos se derrumbaron, en Túnez, en Egipto, se derrumbaron. Entonces, podríamos decir, las redes no solo son un medio dominante, sino que son un instrumento político muy importante, son un instrumento político que me evita, por ejemplo, si yo quiero concentrar 30 mil o 40 mil personas en una plaza, tradicionalmente, eso no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser una organización política, que tenga apoyo de masas, son años de preparación, hay que tener un programa, hay que elaborar un programa, hay que tener líderes, líderes de sindicatos, líderes de movimientos sociales, para llevar a la calle, a un lugar preciso, en un momento preciso, con un objetivo preciso, llevar decenas de miles de personas, en cambio, con las redes, en unos días, y de manera anónima, sin líderes, sin programa, sin años de preparación, puede llevar 20 mil, 30 mil, 100 mil personas a la calle. obviamente, esto, ha sido, muy utilizado, por los adversarios, de algunas, este, experiencias políticas, aquí en Venezuela, estamos, conocemos muy bien, como, este sentimiento de libertad, que dan las redes, ha sido manipulado, como en muchos países, lo que se llamó, las revoluciones de colores, en Europa del Este, para debilitar a Rusia, decir que, esto que estoy diciendo, que las redes, son dominantes, obviamente, muchos especialistas, ya lo sabían, hace 10 años, y, utilizaron, todos, una serie de equipos, utilizaron, esta nueva capacidad, de movilizar, para, adoctrinar, de manera inteligente, es decir, haciéndole creer, a la gente, que eran ellos, quienes tenían, la autonomía, de movilizarse, tratando, de, estudiar, los mensajes, que producía la gente, lo que hoy, se llama el Big Data, sabiendo exactamente, a quienes son mis amigos, que piensan mis amigos, cuáles son los libros, que leo, cuáles son los periódicos, que leo, cuáles son las emisiones, que leo, cuáles son los comentarios, políticos, que hago, de esa manera, únicamente, utilizando recursos, recursos, personal, computadoras, este, dinero, obviamente, puedo llegar, a hacer, un retrato, político, cultural, y social, de cada uno, de nosotros, así ganó, las elecciones Trump, ustedes recuerdan, el asunto, de Cambridge Analytica, si no lo conocen, vayan ustedes, a Wikipedia, Cambridge Analytica, y vayan ustedes, a Netflix, donde hay un documental, buenísimo, que cuenta, cómo, se hizo, se le hizo, una trampa, a centenares, de miles, de personas, se dijo, que unos estudiantes, estaban, de repente, una persona, un ciudadano, estadounidense, recibía, una propuesta, de encuesta, unos estudiantes, que estaban haciendo, unos ejercicios, universitarios, le pedían, a una persona, mire, le voy a hacer, una serie de preguntas, es para un ejercicio, de sociología, en mi universidad, y si usted, tiene la gentileza, de responder, y de darme, una lista, de 15 o 20 amigos, yo le voy a dar, 20 dólares, oiga, mucha gente, evidentemente, 20 dólares, este, además, ayudando a un estudiante, pues participó, y claro, dio toda la información, sobre esa persona, y dio también, las direcciones, de muchos amigos, de esa manera, Cambridge Analytica, que era una oficina, al servicio, de la candidatura, de Trump, poco a poco, pudo, este, entrar en contacto, con centenares, de miles, de personas, y elaborar, un discurso, casi a medida, para cada uno, de ellos, o de ellas, y hacerles, cambiar, de opinión, con respecto, a Trump, si tenían, una opinión, hostil, y llevarles, a votar, en favor, de Trump, entonces, ustedes recuerdan, que Trump, cuando fue elegido, también tenía, como, menos de dos millones, de votos, menos, que Hillary, ¿no? Tuvo menos votos, pero, ganó los estados, donde hay, grandes electores, entonces, este sistema, de redes, que nos da, tanta sensación, de libertad, ahora, que nos permite, este, independizarnos, de los grandes medios, centralizadores, de la televisión, de la radio, de la prensa dominante, en realidad, también, es un territorio, de manipulación, y un territorio, de manipulación, lo hemos visto, contra las experiencias, revolucionarias, contra muchas experiencias, de izquierda, contra muchas experiencias, progresistas, porque, nuevas oficinas, repito, con muchos recursos, no quieren, que esta nueva libertad, permita reforzar, las experiencias, en las que estamos, por eso, las redes, son, efectivamente, el medio, el medio dominante, de hoy, lo cual, no quiere decir, que sea el medio, de libertad, de hoy, verdad, tenemos que, estar, mi consejo, yo acabo de publicar, un artículo, que Freddy, lo puede difundir, que se llama, las redes sociales, medio dominante, verdad, en el que explico, trato de explicar, como las redes, a la vez, las necesitamos, tenemos que estar presente, y más presente que nunca, en las redes, pero debemos, de ser muy prudentes, porque las redes, tienen también, un nuevo sistema, de manipulación, cuando nosotros, dependíamos, del medio dominante, que era la televisión, teníamos que estudiar, la televisión, y el mensaje, de la televisión, para saber, cómo defendernos, de la manipulación, de la televisión, para saber, cómo hacer, una contra televisión, un contradiscurso, dominante, verdad, haciendo, información, dominante, contra información, información social, información, crítica, lo hemos hecho, durante mucho tiempo, muchas organizaciones, con el cine, el cine documental, cine documental crítico, el cine militante, el cine de oposición, el cine, este, de ofensiva, con las redes, tenemos que hacer lo mismo, estar presentes, estar más presentes, que el adversario, pero también, tener mucho cuidado, con el sistema, de manipulación, en el que podemos caer, hoy día, este es el mensaje, que yo le quería transmitir, a la vez, que estaba, un poco recordando, la historia, de las comunicaciones, dominantes, contemporáneas, muchas gracias, Fuerte el aplauso, para el profesor, Ignacio Ramonet, todas las personas, que se encuentran, allá en sus hogares, escuchando, vemos, también profesor, vemos ahí, en la conexión, incluso salas, en diversos sectores, populares, de Caracas, y de Venezuela, que están escuchando, respetando, las medidas, de bioseguridad, y en los diversos, estados del país, conectados, también todas las brigadas, nuevamente, fuerte el aplauso, para el profesor, Ignacio Ramonet, a quien le agradecemos, profundamente, sus disertaciones, sus palabras, y que bueno, muchísimas gracias, por conectarse, muchísimas gracias, por asistir, el día de hoy, aquí, al círculo militar, y esto es todo por hoy, seguiremos reflexionando, seguiremos profundizando, y seguiremos estudiando, este fenómeno, de las redes sociales, que pasen un feliz día, Venezuela. Así es, escuchábamos palabras, entonces, del periodista, y también analista político, Ignacio Ramonet, en lo que ha sido, este congreso, bicentenario, de los pueblos, sector comunicadores, en el que además, se ha tratado el tema, de las redes sociales, como un medio potente, pero además, como un instrumento político, es la información, y con ella, retornamos al contacto informativo. Así es, a esta hora, establecemos el contacto informativo, desde el círculo militar, donde se lleva a cabo, el congreso, bicentenario, de los pueblos, sector comunicadores, el día de hoy, pues se ha llevado a cabo, un encuentro, y una actividad, donde se han hablado, de la importancia, que tienen los medios, de comunicación, a mi lado, se encuentra, Ignacio Ramonet, quien es periodista, además analista político, y en su discurso, usted hablaba, del papel, que juega, además, lo que son las redes sociales, usted lo destacaba, como un medio potente, pero además, como un instrumento político, ¿qué recomendaciones, usted le hace, al pueblo venezolano, a los comunicadores, de nuestro país, siendo que Venezuela, es uno de los países, más asediados, a nivel comunicacional? Efectivamente, las redes, son hoy, el medio dominante, son el medio, a través del cual, se ejerce, la mayor influencia, positiva, o negativa, las redes, se han utilizado, muchísimo, para atacar, a la revolución, bolivariana, menos mal, que el presidente, Nicolás Maduro, desde muy temprano, identificó, la importancia, de las redes, y ha llevado a cabo, una reflexión, y una acción, de respuesta, a ese tipo, de ataque, las redes, necesitan, una organización, las redes, están hechas, para dividir, para dividir, la sociedad, para individualizar, autonomizar, al individuo, cada vez más, pero, por eso, la respuesta, debe ser, una respuesta, de tipo, enjambre, es decir, hay que organizar, a la sociedad, para que, frente a cualquier, leidad, de ataque, comunicacional, la sociedad, pueda tener, su propia milicia, su propio ejército, 200 mil, 300 mil, un millón, de voluntarios, voluntarias, que, utilizan las redes, para responder, al ataque, en la misma dirección, para poder, re-movilizar, mediante las redes, el problema de las redes, es que no es, no es una, un medio, de mensaje, único, dominante, como puede ser, la televisión, sino, que, los mensajes, deben ser, apropiados, a cada individuo, por eso, hay que formarlos, porque, en las redes, cada uno, le habla a sus amigos, y, tú no le puedes hablar, a mis amigos, como yo, le hablo a mis amigos, entonces, cuando decimos, 300 mil voluntarios, no es, que son unánimes, y se mueven, como robos, sino, que tienen que tener, su propia autonomía, y ser capaz, de ir, en la buena dirección, como hace un enjambre, pero, en realidad, con su capacidad, a elaborar, su discurso individual, esta es la dificultad, pero, esta es la solución. El Estado venezolano, ha venido trabajando, precisamente, para fortalecer, el área de la comunicación, realizando diversos encuentros, pero, además, todo lo que tiene que ver, con la formación, de cada uno de los comunicadores, ¿qué cree usted, que además, se debe fortalecer, en nuestro país, para apuntar, hacia el éxito, en ese aspecto? Bueno, se ha hecho mucho, efectivamente, hay una voluntad, del gobierno, de diversificar, apuntalar, la reflexión, los estudios, el conocimiento, de la comunicación, y, además, el presidente, ha tomado la iniciativa, hace unos meses, de crear una gran universidad, de la comunicación, con el apoyo, y el aporte, de profesores, de, no solo venezolanos, sino también latinoamericanos, internacionales, yo creo, que esa dimensión, es necesaria hoy, porque siempre, siempre se necesita teoría, siempre hay que pensar, digamos, el marco general, para poder innovar, en lo que se está haciendo, y la teoría, se elabora, siempre, en la universidad, entonces, teoría, por una parte, y práctica, por la otra, como decíamos antes, con la organización, de los voluntarios. Muchísimas gracias, bien, eran declaraciones, de Ignacio Ramonet, periodista, analista político, presente, en este congreso, bicentenario, de los pueblos, sector comunicadores, ha hablado, del papel, de los medios de comunicación, pero en especial, en torno, a lo que tienen que ver, con las redes sociales, lo ha destacado, como un instrumento político, como un instrumento potente, en el cual, los venezolanos, y sobre todo, los periodistas, deben fortalecer, precisamente, garantizando, todo lo que es la parte formativa, para avanzar, y apuntalar a nuestro país, como uno de los sectores, que además, apunta en torno, a lo que es la comunicación. Es la información, y con ella retornamos el contacto.